Asimismo, vamos a conocer que el próximo también el día miércoles 7 de junio estaremos celebrando el Día de la Libertad de Expresión, en el cual estaremos inaugurando, develando ahí un monumento que distintas asociaciones de periodistas nos lo han solicitado, para lo cual este monumento estará ahí en la Plaza La Libertad y estamos por definir el horario, viendo la agenda del gobernador, nada más para poderlo definir y poder llevar a cabo la inauguración de este monumento a la libertad de expresión, monumento al periodista.